Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Bocallones vs Atlético Tucumán por la fecha número 16 de la Liga Argentina temporada 2022. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Bocallones empezará el encuentro queriendo imponer esa autoria en el partido, tratando de conseguir algo positivo, tratando de encontrar algún que otro gol para ver y esperar cómo juega el rival, para tratar de meterse en los espacios que deja y así tener un poco más de fluidez, de rapidez en el juego, tratando de terminar el encuentro con un buen equilibrio en la cancha. Mientras que para Tucumán empezará el encuentro tratando de estar más concentrado en el juego y dejar todo al fruto del azar que sea un poco más positivo para el plantel, tratando de mentalizarse en atacar constantemente para tener en segundo tiempo una buena autoridad de juego, tratar de tener un ida y vuelta contra el rival, para terminar el partido tal vez lamentándose por unas situaciones de juego que haya desperdiciado. Debido a que en este lector de tarot me estaré indicando que Boca ganaría el encuentro. Yo lo voy a ver con el otro mazo de tarot, para tratar de confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 28 de agosto del 2022, partido que se jugará en la bombonera. Bien, para Boca empezará el encuentro tratando de tener un buen semelante en el plantel, en el equipo, tratando de tener un poco más de autoridad de juego que rival, tratando de levantar los ánimos para este partido, tratando de salir al segundo tiempo con otro ímpetu, con otra cara con respecto al primer tiempo, y así poder renovarse para las próximas fechas del campeonato. Mientras que para Atlético Tucumán, empezará el encuentro queriendo tener un buen acompañamiento entre sus jugadores, para tratar de salir con otro ímpetu a la cancha, queriendo tener el sendero a la victoria. Para ellos, estar un poco más concentrados en el partido, saliendo al segundo tiempo con otro ímpetu, con otro semblante, para finalizar el encuentro, tratando de superar los obstáculos que se les puede presentar en el partido, y tratar de mejorarlos para las próximas fechas. Y aquí en esta lectura de tarot, me estaré indicando y confirmando que Boca Juniors ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.